Música Bueno señores, hay más, más y más Ay, 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 cuantas cosas están pasando en este país Señores, ay, 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 ay Señores, Jan Alain hizo un pacto con el hijo de Lisandro Macarrulla ¿Para qué? Para que el hijo de Lisandro Macarrulla le diera el 20% de todo De todo el dinero que se le pague para la ejecución de la cárcel de las barras O sea, que cada vez que le daban dinero al hijo de Macarrulla Para esa cárcel, el 20% era para Jan Alain Eso dice el expediente que presentó la Procuraduría General de la República En contra de Jan Alain y los demás implicados en este caso Que pactó, pactó el hijo de Macarrulla con Jan Alain Señores, Jan Alain Rodríguez se acerca a Lisandro José Macarrulla Tavares Y le propone la asignación de la obra a cambio de que le otorgue un 20% de los directos de la misma Le plantea hacer la obra como si fuera de los dos Que además del monto del contrato Aseguraría una adenda para obtener la mayor ganancia posible del proyecto Dicha propuesta es aceptada Por lo cual Jan Alain asigna a Rafael Canózoco Osako Y a Jonathan Joel Rodríguez Inver A que preparen todo lo relativo a la adjudicación en el proceso de licitación Este es un señalamiento contenido en la página 462 La página 462 de la acusación del caso Medusa Señores, ese expediente tiene mucha página ¿Usted oye eso? La página 462 es la que plantea este dato Que se está dando sobre las negociaciones de Jan Alain El ministro en licencia, Macarrulla Tavares Habría aprovechado la relación que presumía y el trato preferencial que tenía con Jan Alain Para obtener la obra del lote 5 La más costosa de todas las construcciones dentro del plan de humanización del sistema penitenciario Que fue anunciado en el 2018 Que tendría las oficinas administrativas La acusación dice Que el ex procurador El ex procurador se acercó a Macarrulla Tavares debido a que había trabajado en otros proyectos Lo vinculan a la empresa cementera Domicén Y le ofreció la asignación de la obra Pero para eso el empresario debía darse un 20% de los directos de la misma Durante el trato Jan Alain Le plantó al ministro de la presidencia Hacer la obra como si fuera de los dos Además le prometió Que si aceptaba Le aseguraría Una adenda para obtener mayor ganancia posible del proyecto Y para el 15 de febrero del 2019 El comité de compras de la procuraduría Le adjudicó el lote 5 A la empresa Mac Construcciones Con monto de más de mil millones de pesos Específicamente 1.298.894.000 millones de pesos La obra asignada por Jan Alain A Mac Construcciones SRL Es obtenida Bajo el mismo esquema Del 20% acordado Previo a la licitación Pero con la agravante Que hemos referido Indica el documento judicial Jan Alain Pues Hizo Estas negociaciones Con Macarrulla Directamente Pero Quien sale Como representante de la empresa Es Macarrulla hijo Entonces Ahí está El caso De Jan Alain Esas cosas señoras Que uno ve Que están pasando En este momento Son de las que Uno se pregunta ¿Y cómo va a ser Que esté pasando Algo Así Que el ministro De la Presidencia Que ya no es ministro Hizo estas negociaciones Y él No está En el expediente Sino que el que está Es el hijo ¿Y por qué Si la procuraduría En El expediente Establece Que fue Macarrulla padre Que hizo Esta negociación Porque entonces El que aparece Acusado Es Macarrulla El hijo Hay una serie De cosas Que uno todavía No logra Entender Yo estoy buscando Aquí La página 262 Porque yo tengo Aquí en mi poder El Expediente Completo La página 262 Aquí la tengo Aquí la tengo Esta es la 262 Que habla De El periódico Dice La 200 462 ¿Qué dice? Hoy no me acuerdo Ahora el nuevo Hay que buscarlo La página ¿Cuál es la que dice? Bueno vamos a buscarla Y más adelante Yo la La ubico aquí Porque Es un expediente Bien Pero bien Largo Bien Hay 462 Es Un expediente Extenso Muy Pero muy Extenso La página 462 Es la que muestra Lo referente A Macarrulla Pero yo Veo esto Como enredado Pero como es posible Que si la procuraduría Sabe Que quien fue Y negoció Con Jan Alain El que está En el expediente Es el hijo De Macarrulla Y no Macarrulla Que fue Que hizo El negocio El negocio Entonces Esa parte Tiene que explicarla Quien La propia Procuraduría General De la República Porque como es posible Que El que haga El negocio Sea yo Y el que vaya a preso Sea Arno No Así no Entonces si uno Hace el negocio Si el padre Hizo el negocio El padre Que tiene que responder No el hijo Pero eso está Como raro Bueno Pero ahí está Macarrulla Por lo pronto Ya dejó Ya dejó De estar En el Palacio Nacional Pero por lo que se ve En el expediente Ese señor Macarrulla No vuelve más Al gobierno No vuelve más Al gobierno ¿Por qué? Porque es Demasiado Evidente Que tenía Confabulación Con su amigo Porque Eran amigos Habían trabajado Juntos Estaban Vinculados Al mismo grupo Económico De este país Y ahí Es que está La relación De ellos Que pertenecen Al mismo grupo Económico Del país Porque Si hay algo Que uno puede decir De Danilo Medina Que puso este señor Procurador General de la República Es Que Danilo Con esto Le estaba haciendo Un favor A un grupo Empresarial Un grupo Empresarial Que fue El que solicitó Ese puesto Para Yang Alay Aquí tengo Arnold Pómenla Que yo pueda Rodarle Y que la gente La vea Desde la página 461 Desde la página 461 Está el expediente Está el expediente Hablando De Mac Construcciones SRL Es una sociedad De responsabilidad limitada La cual posee como objetivo social De bienes raíces En general Los socios De la referida Empresa Son Condi S.A. Representada Por Lisandro Macarrulla Tavares O sea Ahí está Macarrulla Como principal socio Y Víctor Lisandro Macarrulla Martínez Que es el hijo Los Herentes De la empresa Son Lisandro José Macarrulla Tavares Lisandro Antonio Macarrulla Martínez Y Víctor Lisandro Macarrulla Martínez Y Lisandro José Macarrulla Martínez Son Todo Lo Mismo Las Personas Autorizadas A Firmar Cuentas Bancarias Y Documento En Representación De la empresa Son Lisandro Antonio Macarrulla Martínez Y Lisandro José Macarrulla Tavares En el mes De octubre Del 2018 Fue Anunciado Por el entonces Procurador Yanalai Rodríguez El plan De humanización Del sistema Penitenciario En Un macro Proyecto Que incluía Varios Procesos De Selección Para la Construcción De centros De Corrección Y Rehabilitación En Todo El País El Más Ambicioso De Todas Estas Cárceles Fue El centro De Corrección Y Rehabilitación De la Nueva Victoria Ubicado En Las Parras Municipio De 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 Guerra Por El Tamaño De Esta La Obra Fue Dividida En Un Movimiento De Tierra General Y Cinco Lotes A Ser Licitados Sin Embargo El Proceso De Selección Simplemente Era Una Simulación Pues Desde Antes De Iniciar La Primera Fase Ya Se Habían Comprometido A Traves De Un Esquema De Soborno El Más Costoso De Los Cinco Cuadrantes Era El Lote Cinco Correspondiente A Donde Se Instalarán Las Oficinas Administrativas Del Recinto Era Una Obra Asignada Desde Antes De Iniciarse El Plan De Conformidad Al Presidente Del Comité De Compras Y Contrataciones Víctor Lora Y Al Jefe De Gabinete Rafael Cano Así Como Al Testigo Rainier Y Medina Sánchez Evidentemente Esta Fue También Una Simulación De Licitación Ya Que En Virtud De La Relación Que Tenía El Acusado Yang Alay Con El Señor Lisandro Macarrulla Obtiene La Obra De Esta Relación El Ciudadano Macarrulla Presumía Y Es Evidente Que Gozaba De Un Trato Preferencial En Base Al Tráfico De Influencia Que Tenía Con El Acusado Yang Alain Rodríguez La Empresa Domicén De La Que Es Accionista El Acusado Lisandro Macarrulla Tavares Le Hizo Millonarias Transferencias En Pagos Sin Justificación Sin Al Acusado Yang Alay Rodríguez Quien Seguir Asistiendo Al Consejo De La Empresa Domicén A Pesar De Que Tenía Un Evidente Conflicto De Interés Y Había Un Claro Reimen De Incompatibilidad Con las Funciones De Procurador General La República La Obra Asignada Por Yang Alain A Más Construcciones SRL Es Obtenida Bajo El Mismo Esquema Del 20% Acordado Previo A La Licitación Pero Con La Agravante Que Hemos Referido Ahí Sigue Detallando Esta Página 462 Que Al Momento De Desarrollar El Proyecto Yanalai Rodríguez De Manera Direta Asignó El Movimiento De Tierra A La Empresa True Room Por Su Afinidad Laboral Y De Amistad Con Paul Hasbun Saladín Lo Mismo Hizo Con El Ot 5 El Cual Separa Para La Empresa Más Construcciones Pues Había Trabajado Previamente Con Lisandro José Macarrulla Tabárez Creador Y Propietario Original De La Sociedad Comercial Yanalai Rodríguez Sánchez Se Acerca Alisandro José Macarrulla Y Le Propuso La Asignación De La Obra A Cambio De Que Le Otorgue Un 20% De Los Directos De La Misma Le Plantea Hacer La Obra Como Si Fuera De Los Dos Que Además Del Monto Del Contrato Aseguraría Una Adenda Para Obtener La Mayor Ganancia Posible Del Proyecto Dicha Propuesta Fue Aceptada Por lo que Yanalai Asigna De Una Vez Acá Nos Sacó Y Yonatán Joel Rodríguez Para Que Prepararan La Acudicación Señores Esta Trampa Que Se Hizo Con Esta Obra Es Parte De Este Entramado Que Tiene Encartado A Muchos A Muchos Que Van A Tener Que Aclarar Esta Situación El Hijo De Macarrulla Es Uno Que Va A Tener Que Aclarar La Situación Una De La Cosa Que Yo He Estado Viendo En Los Acusados En Los Encartados En Este Caso Es Que Todos Todos Son De Sectores Exclusivos Todos Tienen O sea Por 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 Parte Donde Viven Son Personas Adineradas Si Son De Piantini De Arroyo Hondo De Naco Si De Sectores Así Es Que Son Los Encartados En En Este Caso Que Son 41 Personas Si 41 Personas Y 22 Empresas Estoy tratando De localizar Aquí En el Expediente La Foto Del Hijo De Macarrulla Aquí la Esta 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 Aquí es Dice Lisandro José Macarrulla Martínez Lisandro José Macarrulla Martínez Dominicano Dominicano Mayor De Edad Portador De La Cédula Ahí Está El Número Domiciliado Y Residente En La Calle Raúl Cabrera Del En Sánchez Naco Distrito Nacional ¿Por Que Busco Este Nombre En El Expediente Para Que Se Vea Que Una Cosa Es Ah No Déjamelo Ahí El Nombre Que Se Vea Claro Lisandro José Macarrulla Y Otra Cosa Muy Diferente Es La Persona Con La Que Dice El Expediente Que Negoció Que Negoció Jan Alain Porque Jan Alain No Negoció Con Ese Que Está Ahí Jan Alain Negoció Con Otro Con Otro Macarrulla No Fue Con Ese Macarrulla Pero El Que Está En El Pediente Es Ese Macarrulla Porque Ese Macarrulla No Era No Era Ministro De La Presidencia El Otro Era Ministro De La Presidencia Si Así Es Así Es Como Se Trata La Cosa En Este País El Que Era Ministro De La Presidencia No Es El Que Está Encartado Está Encartado El Hijo Que No Fue El Que Hizo El Negocio Pero Era El Que Aparecía En Los Papeles Entonces Ahí Está Bien Claro Y Se Lee Lisandro José Macarrulla Martínez Ese Es El Hijo El Hijo De Lisandro Macarrulla Y Con Quien Hablo Lisandro Macarrulla O Con Quien Hablo Jan Alain Rodríguez Para Hacer Las Negociaciones Porque Él Había Trabajado Junto Con Él Y Se Con No Era Con Lisandro José Macarrulla Martínez Entonces Esas Son De Las Cosas Que Uno No Entiende Cómo Es Que Si el Que Hace Las Negociaciones Y El Que Hace Los Arreglos Para El Pago De Soborno Y Todo Allá Alain Es El Padre Cómo Es Que El Que Está Acusado Es El Hijo Entonces Qué Va a Decir El Hijo Va A Meter Al Padre Ahora Va A Decir Yo No Sé De Eso El Que Sabe Es Mi Papá Señores Este Es Un Caso Que Hay Que Aclararlo Porque Aparentemente Alguien Quería Quería Proteger Alisandro José Macarrulla Tavares Aquí Está Por ejemplo El nombre Claro De que Trabajaba En la Empresa Domicén Lisandro Macarrulla Tavares Que es Otro No es El mismo Que está Imputado Entonces Que se Aclare Esto En la Procuraduría Que lo Aclare Porque No es Buscar Un Macarrulla Y Ya No Meta En el Case Seguimos Con más Gracias por ver el video.